¿Cuál es el accidente? Es compañero, ¿ustedes lo conocen? Somos conocidos, sí, sí. ¿Son conocidos? Pero no hubo herido, no hubo nada. Gracias a Dios, no. ¿A qué compañía pertenecía? No sé a la compañía pertenecía. ¿Qué llamas tú le haces a los conductores que andan en la calle? Bueno, yo le creo que hay que andar con cuidado. A los conductores no, que hay que andar con prudencia y que tengamos mucho cuidado porque merecen un cacho como venimos. No sé hasta ahora mismo qué fue que le pasó. Y mira cómo está ahora mismo. Gracias a Dios está muy hecho, no le pasó nada. Hay que darle muchas gracias a Dios por eso. ¿De dónde estamos hablando ahora mismo? De aquí estamos en la majetera. ¿Qué es la romana San Pedro? La romana San Pedro. ¿La romana San Pedro? No, gracias a Dios la dije el fe y eso. Siempre mantienen en tránsito normal por aquí, gracias a Dios. Ok. No. No.